¡Hola amiguitos! El día de hoy les presentaré unos juguetes. ¿Los conocen? Estos son juguetes tradicionales mexicanos. Se le conoce con el nombre de juguetes tradicionales a todos los juguetes típicos de alguna región o país. Y por lo regular, todos son hechos manualmente por artesanos y sin ayuda de la tecnología. La mayoría de los juguetes tradicionales mexicanos son hechos de madera y pintados de muchos colores. Estos juguetes nos ayudan también a conocer un poco más de la cultura. Veamos cada uno de ellos. El valero. Este es un juguete de malabares y se compone de un tallo unido con una cuerda a una bola con un agujero. El objetivo del juego es hacer que la bola quede dentro del tallo. La marioneta. Se hacen de personajes animados y pueden ser manipuladas por una persona con el propósito de darle vida a la marioneta. Está hecha de tela, manos, cabeza y pies de plástico y se manipula a través de unos hilos introducidos en las manos y pies. El trompo. Este juguete está hecho a base de madera, con una punta de fierro y está acompañado de una cuerda que, para después, jalarla y hacerlo girar. El yo-yo. Es un juguete formado por dos discos de madera unidos con un eje central y una separación en el centro, donde lleva enrollado cordón. Este se anuda al dedo y así el yo-yo puede subir y bajar. Las canicas. Una canica es una pequeña esfera de vidrio y se ocupan en diferentes juegos. La lotería. Seguro sabes cómo se juega, ¿verdad? La lotería son tableros con diferentes imágenes hechos de cartón. Y el juego consiste en llenar tu tablero conforme vayan diciendo las cartas. El primero en hacerlo grita ¡Lotería! Para ganar el juego. Estos solo son algunos de los juguetes tradicionales mexicanos, pero existen muchos más. Y recuerda, en Instituto Canadiense, ¡aprendemos jugando!